Muchachos, ¿por qué? ¡Ay! 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 ¡No me de, Linné! No, pero yo no te voy a dar, mi hermano, no te puedo, pero tú, ¿y qué es lo que pasa? ¡Ay! ¡No me de! No, pero yo no te voy a dar, ¿qué es lo que pasa? Que tú vienes huyendo de pa' allá, mi hijo. Que voy pa' el baño, ¿eh? Voy pa' el baño. Pues mucha la necesidad que tú tienes. Sí, sí, hay excusa, mi Linné. No, está bien. Te pido perdón, oye, te caño, te pido perdón por todas las cosas malas. Sí, está bien. Te puedes caer con la cocoa, ¿viste, mi hijo? Te puedes quedar con la cocoa. Pero es que yo no estoy con la cocoa, eso da más en tu mente. ¿Cómo es que tú no estás con la cocoa? No estoy con la cocoa, yo. Pero cógelo suave, corazón, cógelo suave. Sí, pero yo lo... Pero tú estabas bebiendo una cerveza con él los otros días. Ah, pero que somos amigos y ahí mismo está, pues yo tenía calor. Ah, pero te la bebiste muy bien con él, ¿verdad? Ni modo. ¿Ni modo? Claro, porque somos amigos, mi amor. Sí, mi amor, pero coge las cosas suaves, suaves, tú ves, pero trátame suave, cariño. Pues yo estoy suave, tú eres quien te está alterando ahí. Ajá, y tú no me lo has visto la cocoa, porque mira, me le está metiendo la presión al calvito, que no lo quiero con nadie que me le meta presión. La cocoa, no, yo no lo he visto nada. ¿Segura? Claro. ¿Y qué tú haces por aquí? Ay, que voy a comprar allí. Ah, y escúzame, mi hija, escúzame, ¿oíste? No está bien, mi hijo. Ay, padre, no te rompí una aguña. No, tú no me hiciste nada. Esa fue la suerte, ¿oíste? Fue de suave. Sí, voy a tener que coger la vida suave. Ay, padre, la suerte que ya no me tiró a mí. Déjame seguir. Padre amado, ¿y qué es? ¿Eso quiero yo saber qué es? Dime, ¿y qué de fleques es el tuyo? ¿A dónde tú amaneciste, muchacho? ¿Ahora estáis rusiando la mata como los gallos? ¿Dónde yo amanecí? Ni usted se quisiera saber. Vea eso, vea. En el Golfo, en el Golfo, Pesico, fue. Mira, mira. Pero, Rafi, mi amor, dime. ¿Fue de una guerra de Vietnam que tú viste? ¡Guerra! ¡Ay, si yo les cuento! ¿Y ese bajo que tú tienes arriba, muchacho? La correa que me dieron a mí al caibito en el cementerio es poco. ¿A dónde? En el cementerio. Ay, Dios, eso era lo último. ¿Qué ustedes estaban haciendo para allá? Buscando a Perifló, porque lo vendimos. Ay, Dios mío, esta brujería están haciendo ellos, magia negra. ¡Brujería no! ¿Y qué? Que lo vendimos a Perifló. ¡Ah, un muerto! Sí, a la abuela mía. ¡Ay, gran poquita! Para la botija. Ya, ya, se volvieron locos. ¿Loco? Ay, pero qué bajo, muchacho, tú tienes. Yo creo que tengo un muerto encima. ¡Ay! Échate para allá, te reprende en el nombre de Jesús. No te me apeguen. No te me acerques, Rafi. ¿Por? Oye. ¿Con ese bajo que tú tienes? ¿Qué bajo ni bajo? Coño, pero no te veis bajo a muerto que tú tienes arriba. Esto no es nada, un bajito. Esto está atrás del Perifló que andaba. Ni la correa que lo dieron. ¿Qué tú vas a hacer con Fofón? ¿Eh? Cuando esa mujer se entere, va a venir aquí a ti y ya está los dientes. ¿Quién te dice? Va a estar feliz, ella. Va a estar feliz. ¿Cómo va a estar feliz? Ninguna madre está feliz cuando se le pide un hijo. ¡Ah! Con la feo y mamá, lo que sea. ¿Usted me ha visto a las cocobas? Porque Fofón pudo parir. ¿Usted me ha visto a las cocobas? No. ¿Qué pasa ahora? ¿También lo vendiste? No, quisiera venderlo. ¿Ese era el que tú tenías que vender? Y lo voy a vender. Oye, que ni lo muerto lo quieren, ni lo muerto. Lo voy a vender porque me está amenazando al carvito y a mí que no me gusta es que me amenacen al carvito. Gracias. Dios mío, pero mío, lápese la toalla aunque sea, padre, amado, celestia. Bueno, ni salir de su casa bien, pues no, ¿eh? Ni va a salir tampoco. Pero yo lo que te voy a decir, deja de estar amenazando al carvito, mijo, yendo allá donde la roba. O tú estás enamorado de la roba, para yo ponerte en tu puerto, o sea, ¿y a ti qué te importa de quién yo te enamorado? Deja de estar amenazándome al carvito, por Dios. Mira, lo que tú voy a decir algo. Ya yo estoy bien, si deis los ojos, oíste. Yo, ya no te veo con mi pacho. El que se fue, se fue. Sí, el que se fue, se fue. Pero deja de estar amenazando al carvito. Como tú te fugiste, no vuelvas más, por favor. Déjame ser feliz. Tú vas a ser feliz, pero no vayas donde la roba. ¿Tú quieres que yo le quite la roba y caí visto? ¿A quién? ¿Quién te va a hacer caso a ti? Te hice yo caso a ti, Cocoa, porque yo no encontraba que coge gusto, mijo. Ah, sí. Hiciste caso y todavía no te lo de mí asagándome. Asagándome, no. Yo me voy a ponerte en tu puerto, que deje de estar amenazando al carvito. Tú te enamoró de la roba, dime la vida, ¿cuál es? ¿Del carvito o de la roba? ¿Cuál es de los demás? Estos los días que tú vienes a ponerme en mi puerto, los celos te están matando. No, los celos no me matan a mí. No, pues parece porque tú vienes diario con un tema nuevo. Tema nuevo no. Que tú, pues estás escribiéndote que tú eres un hombrecito. Eso es que cuando yo sé que soy Rafael, yo soy que te pongo en puerto a ti, ¿oíste? No, Rafael, no. Puedes sacar a Nino si tú quieres. ¿A Nino? Sí, Rafael, a Nino saca. Y mira, suéltame en banda que voy allí deprisa. Tengo una cita allí y voy en volante. Yo espero que esa cita no sea que tú estés metiendo depresión a otra gente por ahí. A ti no te metes en mi vida. Pastilla para el dolor, como siempre voy a ver, te lo digo. Pastilla para el dolor. Banda, buena noche, pasa buena tarde. Dolor, te voy a decir a ti cuando a ti te den ese carvito que es peligroso. Cada vez que voy se desmaya. ¿Se desmaya? O tú quieres que te tape el ojo a ti también. ¿A mí? Sí. Mira, mira Cocoa. No inventes conmigo, oíste. No inventes conmigo porque tú sabes que yo tengo a Rafael. Tú sabes que cuando a mí se me mete ese Rafael, esa habitación nos queda chiquita a nosotros dos. Nada más te digo eso. Ah, sí. Y deja de estar amenazándome el caibito. Nada más eso fue que vine. Me voy. Vete tú para que te... Oye, suéltame en banda. Ay, Dios. A los que llegan a este hombrecito, voy a creer. Ese trap, pues, déjame irme. Gracias. 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 Gracias.